Buenos días. Hoy vamos a presentar una nueva edición de Por un millón de pasos. Dentro del programa de salud estamos desarrollando desde ya hace bastantes ediciones una iniciativa proveniente de la Junta de Andalucía, que la denominan así, Por un millón de pasos, y que este año alcanzará en nuestra ciudad la octava edición. Octava edición que ha sido posible gracias a la implicación del colectivo Arrayales. Tengo a José, uno de sus componentes, que edición tras edición nos ayudan a paso a paso poder alcanzar ese millón de pasos, poniendo nuestro podómetro una vez más a cero para comenzarlo. En esta iniciativa lo que se persigue desde el área de salud es que la gente que sea un poco más sedentaria, que comience a caminar y acompañar también a aquellos que de forma habitual realizan actividad física, a que la sigan realizando, por la importancia que esto tiene para nuestra salud. Además, con la suerte de poder contar con nuestro entorno minero y que desde este colectivo Arrayales nos ayuden a conocerlo día a día y pasito a pasito. Por eso, bueno, dejo ahora con José para que os cuente cuáles van a ser las rutas de esta octava edición, que, bueno, tiene muy muy buena pinta y que esperamos poder contar con todos vosotros. Porque nosotros ya empezamos en el 2013, debería ser esta la décima, pero bueno, nos quedamos en la octava. Quería recordaros los resultados que hemos tenido. Yo creo que somos el millón de pasos más fructífero de todo el programa en Andalucía, porque actualmente llevamos 40.795.000 pasos dados, con la participación de 2.543 personas, 1.388 hombres y 1.155 mujeres, un objetivo que nos es muy agradable porque casi conseguimos la paridad. Omitimos los niños, que también han venido, pero son números muy importantes. Nosotros iniciamos este proyecto porque la salud es fundamental. Y aprovechando que tenemos que desarrollar esa salud entre los ciudadanos, pues por qué no mandarlos a visitar lo que tenemos, nuestro patrimonio. Y entonces estas ediciones siempre han ido vinculadas al patrimonio del Distrito Minero Linares La Carolina. No es una actividad que se haga en Linares únicamente. Cierto es que el Ayuntamiento de Linares es el mayor patrocinador, pero visitamos los ocho pueblos del Distrito. Algo que es muy importante porque tenemos que conseguir el objetivo de unir la historia de esos ocho pueblos y rememorar lo que fue en el siglo XIX y principios del XX. Como cada año, prácticamente, porque otros años han sido tres, pero en esta ocasión van a ser cuatro las rutas que se van a hacer. Y como cada año, intentamos que sean en otoño y en primavera, que son las épocas en las que se puede visitar nuestro territorio más cómodamente. En esta edición, las de otoño van a ser el 3 de diciembre y el 18 de febrero. Y la de primavera, el 26 de marzo y el 23 de abril. El día 3 de diciembre vamos a hacer una ruta que se va a llamar Otra Vida para las Minas, en la cual vamos a intentar un poco explicar y mostrar los lugares donde se están haciendo las prospecciones para una futura e hipotética puesta en valor nuevamente del mineral que tenemos en el subsuelo. Por tal motivo, se va a desarrollar por la zona de Adaro, que es parte de la zona donde se están haciendo estas prospecciones. Se va a visitar la capilla de Adaro, con los frescos de Paco Bañas, y después se va a andar por el filón del cobre y vamos a ir a la mina La Esmeralda, una de las más icónicas del territorio y una de las cabrias más bonitas, en donde va a haber unas sorpresas que ahora no quiero desvelar, pero que a todo el que vaya le va a agradar indudablemente. El día 18 de febrero vamos a ir por la zona de La Cruz. Esta ruta la hemos titulado Salvar Pozo Ancho. Pozo Ancho es una instalación histórica. Fue la primera donde se instaló una máquina de vapor, que indudablemente el vapor fue el que revolucionó todo el distrito y lo convirtió en mayor productor del mundo, al conseguir bajar el nivel freático, pues aún a las distancias que se pusieron en aquellos momentos. Y esta instalación de Pozo Ancho se encuentra en un estado crítico que tenemos que intentar parar. Bien, en primavera, el 23 de... digo, el 26 de marzo, nos vamos a ir al Centenillo. Allí la ruta la hemos titulado El Patrimonio como Identidad Local. Y no hay mayor identidad local en el territorio que el poblado del Centenillo. Un poblado que surgió por la minería y gracias a la minería está donde está. Y vamos a hacer un recorrido por lo más significativo de aquella zona y, además, por la población del Centenillo. Y terminaremos el 23 de abril en una ruta que hemos titulado Marcha por el Parque Cultural. En esta ruta hemos intentado situarla en el centro más cómodo para que los pueblos de alrededor del distrito puedan unirse a nosotros y recorrer el territorio cerca de Bailén, de Guarromán, de Carboneros, para un poco integrar nuestras rutas con otras poblaciones. Entonces, espero que os guste a todos y nos lo pasaremos bien como cada edición. La forma de participar, el Ayuntamiento de Linares dota a la ruta de un transporte para que no tengamos que empezar siempre desde Linares. De esa forma ampliamos los recorridos y la zona a visitar. Entonces, el autobús va a salir a las ocho y media de la mañana cada día desde Santa Margarita, creo, porque antes salía del Corte Inglés, de la zona de la plaza del Ayuntamiento. Pero en esta ocasión me parece que va a salir de Santa Margarita. Y entonces, para conseguir plaza en ese autobús habrá que escribirse por correo electrónico, porque el autobús si tiene 70 plazas o 40 o 82 las que tenga, cuando se escriba más gente el resto tendrá que ir por su propio medio y evitar que lleguen al lugar y no tengan plaza. Entonces, la inscripción prácticamente es un mero control de las personas que van a ir en el autobús. El correo electrónico es colectivo Proyecto Arrayanes. Estará en la publicidad que se va a mandar. Luego lo facilito. Pero ya digo que cualquier persona que quiera ir al centro, al punto de reunión, puede ir con su propio vehículo. En la primera ruta del 3 de diciembre, que está situada ahí por la festividad de Santa Bárbara y porque está integrada dentro de la programación de actos de Santa Bárbara, de la fiesta de Santa Bárbara que se van a desarrollar durante este fin de semana. En esta ocasión, pues se va a salir de Santa Margarita. Y quien no quiera ir en autobús o no pueda, tiene que ir a la capilla de Adaro, que es un punto muy conocido para los linarenses. En las capillas todas las rutas salen a las nueve de la mañana. Lo que pasa es que la logística previa hace que sea a las ocho y media, a las ocho y cuarto, en función de dónde vayamos. Porque cuando vayamos al centenillo se saldrá del centenillo, pero lógicamente casi a las nueve y media por la que se tarda de llegar de Linares al centenillo. Porque los de la Carolina tendrán otro horario, lógicamente, y cada pueblo tendrá un horario diferente. Pero para Linares la salida de las rutas es a las nueve, del autobús es a las ocho y media. Y el regreso siempre suele… está programado para que a las catorce horas todo el mundo ya esté en la localidad respectiva. Los recorridos están puestos entre ocho y doce kilómetros, que para cuatro horas de actividad es un recorrido bastante cómodo, pero te obliga a hacer ejercicio, no es un paseíto normal.